Hemos hecho y dicho lo que socialmente no es correcto y el objetivo es despojarnos de nuestros invitados, de las máscaras, de todos los tabúes, de todos los protagonismos de ciertos personajes y Nacho Lozano, a él lo retamos a quitarse la ropa. Y lo aceptó. ¿Y qué tal está Nacho? Está buenísimo. Está buenísimo. Está buenísimo. Oye, ¿y tú qué? O sea, porque te quiero decir algo que nuestro equipo de investigaciones especiales de Qué Chulada se dio a la tarea para obtener datos de tu vida que mucha gente desconoce. Así que te tenemos una propuesta. Si son ciertos estos datos que ni tú conoces, te vas a quitar una prenda. ¿Qué dices? Ah, ¿en serio? Sí. Así ya, de encuerarme. Ya, pues es jueves de carnizal chichonería. Vas en tu casa, tú así normal. ¿Le entras? ¿Jalas? Ahora sí que como mancera, de la mitad para abajo, encuerado. No, 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 ojalá no, ojalá no, nada más este lento. ¿Cómo son groseros? Nada más lento. Ahí les va, ahí les va, sin miedo al éxito, papi, ahí te va. ¿Querías ser actor de teatro? ¿Cierto o falso? Ropa. ¡Cierto! 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 Perfecto, prenda. De hecho, estudié teatro. ¿Ah, sí? O sea, me tengo que quitar una prenda. No, porque sí es cierto, ¿no? Por eso, pero como... Ay, el viejo truco del reloj. Los lentes y los audífonos. 87 gumis, así gumis. Sí, exacto. Muy bien, muy bien. ¿Bailas danzón los domingos en La Condesa? Sí tiene cara. No. No. A ver, pero ustedes quítense algo también, Mariana. Quítate. Exacto. Quítate algo, Mariana. Mariana se había quitado algo. Quítate la vergüenza, Mariana. Me escogió. Quítate las lemas, aunque sea. Idiota. A ver, Nacho Lozano, eres amante del arte, eres licenciado en historia del arte. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Ropa! 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 ¡Ay, ya! ¡Qué payaso! ¡Ay, quema mucho el sol! Bueno, trae otro en otro lado. Y ahora sí, en el tobillo. No, tranquilo. Ok. ¿Haces el pretzel? O sea, ¿haces yoga? No. ¿Y eso qué es? ¿Qué es lo que? Pues, de vez en cuando, pero... ¡Prenda, prenda, prenda! Te vas a quitar los lentes, hora. Ya encuérate, Lozano, por Dios. Ay, ay, ahora sí, estamos bien. Sin los lentes, sin los lentes. Y trae lentes sudaderas, ¿no? El peinado de Marichó, espérate. Ahí está. Ahí está, muy bien. A ver, Nacho. Vean cómo estaba preparado. Sí. Tengo otro reloj, pero... Asquerosa persona. Híjole, a ver, para pagar la universidad, ¿fuiste stripper? Sí tiene cara. Sí, yo creo que sí. Sí tiene cara. Sí. No, no fui stripper, me hubiera encantado, caray. Yo opté por ser reportero. ¿No te aceptaron o qué pasó? ¿No? No, pues me dijeron, a ver, báilale, a ver, sedúcenos. Y básicamente me dijeron, no, hermano, mejor dedícate a reportear. Vete de reportero. Está bueno. Y entonces aprendiste a tocar el piano, ¿sí o no? A tocar las teclas. Sí, míralo. Sí toca las teclas. Mira, muy bien. Oigan, ustedes qué investigan, son el FBI, qué maldito miedo. Con tal de que te cueres tenemos investigadores. Peña Nieto, ¿no le quieren ayudar a la Fiscalía de la República para investigar a dos que tres políticos? Sí, 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 aquí, qué chulada. Lo que necesites. Pero, Prenda, deja de marearnos, encuérdate, ándale. Ah, ni siquiera lo traías puesto. Estás en tu casa. Ni siquiera lo traías puesto. Ay, ya, por Dios. A ver, ¿aprendiste a volar aviones? Ah, bueno, ese sí. Ah, no, no se vale. Sí o no. Sí, claro que sí. Ah, encuérdate, pues. Sí, guau, qué buen partido. Partidazo. Y es que no se quita la ropa a la menor provocación. Prenda, ándale, papá. Ay, Batman. ¿Tengo pants? Ay, Batman, a ver la baticueva. Ay, Batman, a ver la baticueva. Espero que no les enseñe la batichica, porque yo no sé. No, 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 no. ¿Mismán? No, 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 estábamos jugando, estamos jugando. Mariana tiene una pregunta. Vas a ver, Marta. No, jamás. Vas a ver, Marta. No, pero Mariana tiene una pregunta muy importante y yo creo que es cierto. A ver, ¿haces radio de espectáculos sí o no? Porque Mariana sí. No. Sí, yo sí. Ay, no, 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 están desperdiciando las preguntas, chicas. Fíjate bien, ¿eh? O sea, ya me encueraron. A ver, esta es capciosona, ¿eh? Es capciosona, ¿ok? ¿Fuiste o eres detective? No. ¿Cómo no? Tienes que investigar tus notas. No sé. Prenda, prenda. Era capciosa, te lo advertí. Va, rápido, porque se está haciendo súper, güey, ahí voy. ¿Lanzaste un vino? Ah, ya, ya, pues ya, pues... Ah, sí, para ya no irnos. No, porque ya no nos vas a oír. No, bueno, colócate otra vez, eso no te lo puedes quitar. Playera, playera. No, no, están locas, por supuesto que no. Sí, están locas. Me voy a quitar el... Calzones, calzones. No, eso, eso, no traía calzones debajo del pants, hermana. Lo sanó. ¿Andas a raíz así? Qué asco, está bien. Ya te perdonamos para que no te dé frío y luego digas, ah, es que tenía yo frío. ¿Ya me puedo poner el pants? Sí, señor. ¿Por qué? A ver, enséñanos. A ver, enséñanos los pants lo sanó. Ay, no más, no más. Ay, ya, por Dios. Ay, qué mal colocaste la cámara. No, está bien, está bien. Es lo máximo Nacho, la verdad. Está buenísimo. Sí. ¿Él? Sí, sí. ¿El tema o Nacho? Sí, todo, todo, todo lo que tenga que ver con Nacho. Con queso, con frijolitos, con jalapeños.